Ah, ah, ah Santiago, un genio de la música Susónico, único, nos deslumbra Siempre colabora con Beca Prindió Music Pro La melodía perfecta Juntos construyen Bailando al ritmo Todos queremos más Santiago, Ferrer, el rey del electro pop Sus colaboraciones nos hacen vibrar La música que amamos no puede parar Santiago, un genio de la música Susónico, único, nos deslumbra Siempre colabora con Beca Prindió Music Pro La melodía perfecta Juntos construyen Construyen Oh, oh 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 Gracias por ver el video.